¿Eso cómo pasa, papi? Es simple, Peppa. Las superficies cóncavas reflejan las ondas de luz a la inversa a su origen. Y... ¿Es magia? Eh... sí, es magia. ¿Cómo hace eso, papi? Es muy simple. Son ilusiones de diferenciales ópticos de superficies cóncavas y convexas que generan patrones que... ¿Así que es magia? Eh... sí, es magia.